No me enamoraste aquí Y me quise transferir Sabiendo la tricuación Que los tocos Tendremos nuestro amor Vivimos de los vidos Escucharé mi canción Enamoradísimo 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 De nada nos vemos entre tus ojos Y vas a ver cerca de tus labios locos De nada nos deseja tu mirar Chiquita no sé cómo va de sonar Tu otro no ganaba ni bellezas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!